¿Cómo estás? Muy buenas tardes, les saludo desde la casa de campaña y sala de prensa que ha instalado la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien se espera que en breve, a unos minutos de que termine la votación, salga a emitir un mensaje. Es lo que han anunciado el personal del equipo de campaña. Pero hace unos momentos el equipo de campaña de la candidata Claudia Sheinbaum denunció que al menos se han presentado en este día ocho denuncias ante la FEPADE y ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. También denunciaron que ha habido anomalías en al menos 113 casillas de aquí de la ciudad y adicionalmente dijeron que a través de sus redes sociales principalmente, los ciudadanos han logrado registrar algunas anomalías, algunas incidencias, entre ellos la compra de votos, que es lo que estuvo diciendo de acuerdo con la gente de Claudia Sheinbaum. En ese sentido, César Cravioto, diputado local y vocero de esta coalición aquí en la Ciudad de México, aseguró que sin importar el ganador de la contienda, ellos no dejarán de denunciar el cochinero. Este es el reporte desde aquí, desde la Casa de Campaña y Sala de Prensa de la coalición Juntos Haremos Historia. Regreso con ustedes. Gracias, gracias a Milcar. A Milcar ahí y se ven ya preparados auditorios muy... Copiosos.